Hay un tuit de legisladora porteña del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, excompañera mía de Página 12, cuando éramos alumnos de Jardín de Infantes, que simplemente puso la extraño. Como vos, Ernesto. Como yo que la extraño, sí. La extraño, así simplemente. No me va a hacerme propaganda de nada. Ahí está. Gabriela Cerruti está en línea. Gabriela, ¿cómo te va? Ernesto, tenemos. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Contanos ese tuit. Nada, puse lo que me pasaba y me parece que le pasaba a un montón de gente porque rápidamente nadie necesitó explicación y creo que en media hora era uno de los trending topics, etc. Y me parece que todos, nada, evidentemente sentimos lo mismo y alguien tenía que ponerlo. De hecho yo lo puse porque una amiga lo le he puesto en el Facebook y cuando lo puso me di cuenta que era lo que me pasaba. A todos nos pasa, ¿no? Qué bueno esto. Claro, lo extrañamos. Digamos, qué sé yo. Pasaron muchos días, son muchos días sin salarraga, sin escucharme en el julio, sin verla, en un momento particular para todos nosotros, como es el momento de las elecciones. Y uno construye relaciones de cercanía, de afecto, pero además, digo, políticamente, como líder. Lo claramente no es nada más que la presidenta, no es la líder política, es la líder de nuestro espacio político y uno tiene una relación en la cual está permanentemente, de alguna manera, sintiéndose contenido, protegido, liderado, digamos. Esa es la relación que uno tiene con un líder. Y pasaron muchos días, la verdad es que ya se está haciendo un poco largo esto y todos empezamos a tener una sensación de que ya tenemos que estar bien, que se cuide, que el reposo, que todo salga lo mejor posible. Pero que la extrañamos. No es lo mismo un dirigente político o un jefe o un líder que mi vieja. Mi vieja es mi vieja, un amigo es un amigo. Sí, pero no, pero digo, uno construye relaciones afectivas, digamos. La verdad es que me importa si se enferma, si le pasa algo, me importa que esté bien. Y además me parece muy importante para nuestro proyecto político, para nuestro movimiento, que estén ya liderándolo, digamos. Esa es la parte política, si querés, digamos. Pero hoy me estás preguntando por ese punto en particular y por lo que nos pasa hoy en particular a todos los que de alguna manera compartimos ese sentimiento. Tiene más que ver con la cuestión afectiva, que es que la verdad es que es una persona importante en nuestras vidas y la extrañamos, digamos. Básicamente es eso. Gabriela, ¿cómo estás? Ale Bercovich hoy. ¿Qué haces? Ale, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos sabés qué? Ernesto también la extraña. Me lo confesó ayer. Me imagino que estas semanas la deben extrañar muchísimo. Yo le dije, es el síndrome de Estocolmo. No, me parece que habla de una personalidad fuerte y que está en el centro de la escena, claramente, digamos, y que marca la cancha y que provoca cosas. Ahora, eso te pasa como a cualquiera, digamos, de lejos te pasa. No quiero en el soncastrearla, pero hay un síndrome de gente medio estocada que siente que los famosos se enamoran de ellos. Por ejemplo, el tipo que en Prohibido suicidarse en Primavera, una obra de teatro... No, yo no voy a extrañar a Pedro cuando se va a hacer Esfarsantes, eso sin duda, digamos. Claro, eso te pasa. Vos sentís como que Pedro de Esfarsantes te habla a vos. Una cantante de ópera te canta a vos. No, la verdad que no. Porque digo, vos tampoco es que hablás con Cristina tanto, es decir la verdad. Yo no hablo nunca con Cristina. Ah, bueno. Por eso te digo, tenés, o sea, y los que estaban, no te hablamos en el Twitter y los que hablamos en el Facebook, yo no tengo una relación personal, no la veo nunca, jamás, o tengo que consultarle algo por algún tema de la legislatura o de lo que fuera, es a través de la gente del bloque de la legislatura o de Sabatello o de quien fuera. Digamos, yo jamás la veo, salvo en los datos o en las reuniones en donde hay alguna razón por la cual tengo un rol, digamos, pero me parece que tiene que ver con un sentimiento bastante colectivo en ese momento, pero de hecho, además, yo no conozco mucho de Twitter y qué sé yo, pero digo, a la media hora había cientos de personas diciéndolo, en mi Facebook tengo 2050 me gusta o me puse el extraño, digamos, en la manera de eso, evidentemente es algo bastante colectivo. Gabriela, son muy, el kirchnerismo es muy cristina dependiente, ¿no? Te digo lo que me pasa a mí, que veo, por un lado veo la fuerza que tiene ella, porque cuando no está... El peronismo es una fuerza construida alrededor de líderes, la verdad es esa, digamos, y por eso también tienen las contradicciones que tiene a través de la historia, porque ha tenido líderes contradictorios, digo, y la verdad es que... Está bien, pero... Pero el peronismo no fue Menem dependiente porque sobrevivió a Menem, no fue Dualde dependiente porque sobrevivió a Dualde. El peronismo sobrevive siempre, vos de eso no te preocupes, que también vas a sobrevivir a quien sea. Por eso digo, el peronismo no es Cristina dependiente, el que es Cristina dependiente es el kirchnerismo, eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, sí, obviamente, pero digo, no, el peronismo, digo, era Perón dependiente cuando... Perón dependiente, sí. Sí, bueno, después habrá una discusión... Lo que te quiero decir, no habla de una fragilidad de su propio liderazgo, el hecho de que, a diferencia de lo que pasó en Uruguay o de lo que pasó en Brasil, o incluso lo que pasa en Chile, sea el kirchnerismo un movimiento que no pueda generar, ya no te digo, un líder de reemplazo de Cristina, no puede generar un candidato nuevo que no sea Filmus en Capital, un candidato atractivo en la provincia de Los Ángeles, un candidato propio en Santa Cruz. Mira, eso está por verse, digo, me parece que en el 2015 vamos a tener candidatos, digo, Cristina no va a ser candidata en el 2015, el kirchnerismo va a tener su candidato, ganará, perderá, iremos internos, ganaremos o perderemos la interna, digo, la gran apuesta, sin duda, del kirchnerismo es a tener una continuidad distinta como proyecto político dentro del peronismo, digamos, no es que sea algo diferente del peronismo. ¿Vos crees que...? Es una variante histórica política de una época particular del peronismo. ¿Vos crees que ella sabe lo que pasa, eso que dice, no se enteró del choque de once, no se enteró del episodio de Caban Diez? ¿Vos crees que ella realmente no tiene noticias lo que pasa? ¿O crees que es un discurso que hacen, pero que...? Yo creo que es una... que aún cuando fueron todos los episodios de Néstor, siempre sabíamos, digamos, que ella era la que más dura era en el sentido... Es muy disciplinada, Cristina, en todo sentido, digamos, es una trabajadora increíble y muy disciplinada en ese sentido, digamos, yo soy una persona a la que le cuesta disciplinarse cumplir los horarios y todo, y siempre me ha dado mucha admiración esto de una persona muy disciplinada, digo, desde en qué come y cómo come, hasta los horarios y todo lo demás, me parece que es muy disciplinada también cumplir las prescripciones médicas, porque se cuida por ella, por su familia y por el proyecto... O sea que vos crees que no sabe, ¿no? Yo creo que si me dijeron que no esté pendiente ni atente y que eso tiene que ver con su cura y con su vuelta al trabajo, seguramente lo está haciendo. Es muy probable, digamos, porque es una persona muy disciplinada en ese sentido y con mucho sentido de la responsabilidad. Gabriela, gracias, ¿eh? Está bueno tener un líder al que lo querés, Ernesto, probá. No, no, paso, gracias. Gracias. Chao. Chao.